Hola, la conciencia divina, Clary, subiendo frecuencias. Estamos aquí, fuera en la naturaleza, respirando aire puro. ¡Ah, qué rico! Respirar el aire puro de la naturaleza y pues caminar un poquito aquí en la naturaleza. Eso nos ayuda a respirar aire puro y a mantener nuestra respiración bien sana y feliz y con frecuencias bien altas. ¿Verdad que sí? Ahí está mi bici, que siempre utilizo la bicicleta pues para llevar a mi hija al colegio y para hacer actividades. ¿Es más recomendable realmente usar la bicicleta? Claro que sí, porque con la bicicleta se puede pues ejercitar el cuerpo también, que es muy importante. Así que les exhorto a seguir viendo estos videos que estoy bajando aquí en YouTube. Y es con el propósito de seguir adelante y subir las frecuencias de toda mi querida gente, mis divinos tesoros que están por ahí observando y viendo el estilo de vida que llevamos. Así que muchas gracias por todo y aquí Clary, subiendo frecuencias, la divina conciencia. Hasta siempre. Hasta siempre.